Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los visitantes de lo que es este nuevo canal de Sportlia, el mayor de los éxitos para todos los que están haciendo posible este lanzamiento, para mis compañeros, para ti Luis, para ti Miguel. Y bueno, ya entrando al tema, bueno, de arranque se podía saber que Sporting Cristal ya tiene un libreto claro y no es de este año, es de años anteriores, en el cual se ha buscado el manual del estilo, cómo se manejó desde la salida de, precisamente, de Roberto Mosquera, luego de haber conseguido ese campeonato muy vistoso del año 2012. Y lo que se ha tratado es de recuperar la memoria, ¿no? Cristal venía de un tema muy complicado, como era la venta del club mismo, pasar de una espalda muy ancha, que era la cervecería Bacus, la empresa Bacus en sí, a otra empresa, digamos, que no tenía tanto poder, como era la empresa, bueno, correspondiente a la familia Raffo, Innova y el grupo Agref. Sporting Cristal empieza mal el año, Sporting Cristal empieza dando un muy pobre partido en Guayaquil contra Barcelona, una muy mala imagen, de hecho termina con la destitución de Manuel Barreto, había mucha molestia en el hincha por qué era lo que iba a pasar, había molestia con los nuevos dueños, y posterior a eso, bueno, viene esta para por el tema de la pandemia, y Sporting Cristal contrata a Roberto Mosquera. Roberto Mosquera vuelve a recuperar la memoria de Sporting Cristal, le suma la contundencia, le suma el buen juego, le suma la velocidad, la asociación, el pase preciso, el desmarque, y Sporting Cristal ya tenía esa idea de juego, solamente que la ha trabajado, la ha aceitado. Más allá, Alianza no es lo mismo, Alianza viene de tres años con un estilo el cual tuvo que adoptar para poder volver a salir campeón luego mucho tiempo, un estilo que no es el juego clásico de Alianza-Lima, y al tener tanto tiempo jugando a eso, al pelotazo, al juego simple, al juego directo, le cuesta o le va a costar salir de ese estilo de juego. Por lo tanto, le costó a Russo, cuando Benguachea deja el cargo y llega a Russo, le costó a Russo tratar de generar ese juego, y ahora le está costando a Salas, con la diferencia de que Salas llega en un contexto diferente, en un contexto donde hay pandemia, en un contexto donde el Camerino de Alianza no estaba bien, donde él va a buscar darle rodaje a los jugadores jóvenes, y en esos dos contextos que acabo de explicar de cada uno de los equipos, lleva este enfrentamiento, después de mucho tiempo sin fútbol, en el Estadio Nacional, sin público, donde los primeros minutos de Salas a Lima intentó equiparar a Sporting Cristal, intentó presionarlo, intentó tapar la salida, intentó salir jugando, Sporting Cristal venía de golear en el partido anterior a Sport Boys, dando una muy buena imagen de Manuel Herrera ya recuperado, y en torno a ello, en torno a esas dos propuestas iniciales de ambos equipos, Alianza logra ser más contundente, hace el gol, luego de muchos intentos de elaborar, la jugada cruza desde Oriente a Occidente, Enzo Ramírez tiene la posibilidad de parar el balón en cara, y Bayón termina siendo muy contundente, rematando directo, nada que hacer para el arquero de Sporting Cristal, y se concreta el 1-0. Luego de eso, Alianza intentó buscar el segundo, al ver que no podía, y ver que Sporting Cristal iba a explotar las espaldas de los marcadores y las contras, se replegó, y desde ahí Sporting Cristal, en lo que termina el primer tiempo, empezó mandando, pudo incluso empatar en cualquier momento, hubo una jugada muy dudosa en la cual Salazar posiblemente pudo haber cometido un penal, pero luego de ello fue un primer tiempo, digamos, parejo, cada uno con sus argumentos, a mi parecer debió terminar empatado en el primer tiempo, pero yo siento que Cristal deja una mejor impresión, por lo que ya ellos venían jugando de esa manera, y porque han recuperado la memoria, y vuelvo a utilizar este término, porque Cristal los últimos años venía jugando así, y desde que hubo este cambio, esta inestabilidad, quizás los problemas pasaban por otro lado, cuando Alianza sí era en tema futbolístico netamente, y está pasando de blanco a negro en muy poco tiempo, y le va a costar, ¿no? Eso, básicamente, mi análisis pasa por ahí, y bueno, solamente queda saber cuánto tiempo más le va a demorar a Alianza, para citar esta nueva idea, y si es que Sporting Cristal va a ser contundente, porque hoy falló muchas opciones, y dependiendo de ello, si es que va a ser animador en el campeonato. Sí, para mí, para mí, el empate en el primer tiempo hubiera sido lo más justo. Sí, claro. Sí, claro. El arco, Loyola por izquierda, Reboredo por derecha, Merlo y Chávez como zagueros centrales, Tábara, González, Calcaterra, Corozo Marchand y Emanuel Herrera, el número nueve en el equipo que dirige técnicamente el profesor Roberto Mosquera. Alianza Lima va con Leao Butrón en el arco, Rosel por izquierda, Aldair Salazar por la derecha, Duclos y Quijada, los zagueros centrales, Bayón, Cruzado, Ascues, Gómez, Oslin Mora y Patricio El Pato Rubio. El número nueve en el equipo de Mario Salas. Para que esto arranque en cualquier momento. Amigos, ha comenzado el partido, juegan Sporting Cristal y Alianza Lima. Lo busca Alianza Gómez, cuidado con el centro de Alexi Gómez. Viene Oslin Mora, lo espera Rubio, se la pide Rubio. Oslin Mora de Mora, ahora toca. ¡Viene! ¡Gol! Quizás el mayor error de... Quizás el mayor error ahí de Cristal fue la poca agresividad al momento de marcar a Erickson Ramírez. Estuvo mucho tiempo para centrar. Y a Bayón no le quedaba otra. Tenía que romper el arco porque había mucha gente. No daba para colocar el balón y tenía muy poco tiempo. Así que tomó la mejor opción y se capitalizó en el gol. Llegadas muy reiteradas desde Sporting Cristal. En realidad el primer tiempo fue muy parejo. Pero sí considero que Sporting Cristal debió por lo menos empatar. Tuvo más de una chance. Y bueno, en la última línea tuvo una buena resistencia Alianza Lima. Lo cual ya venía teniendo... Eso sí, Alianza tenía una resistencia de cara a la superioridad del rival en el partido ya años anteriores. Alianza sabe sufrir cuando los rivales son superiores. Pero eso también tiene mucho que ver con la poca efectividad de Cristal en el primer tiempo. ¿Cuál es el primer tiempo? Claro, el ingreso de Rodríguez se produce por la elección de Buclos. Sin embargo, justo esa jugada de Calcaterra era la que te mencionaba. La que habría un probable penal por parte de Salazar cuando con el brazo saca a Calcaterra. Sin embargo, no se cobra la falta. En realidad era un penalito, como le llaman. Pero bueno, no está de más remarcar esa acción. Sí, bueno, en realidad Alianza ya tiene mapeado, al menos los que son los referentes. Y viene una continuidad de lo que es el trabajo en pelota detenida. Rinaldo ha cruzado siempre la cabeza para la ejecución. Sin embargo, no lo ha logrado capitalizar. Se le han ido varios nubes a Alianza. El único que queda de los que iniciaron el año es Zúñiga. El cual no está dando, digamos, la talla en lo que ha salido de Salima. Y Beto da Silva, que está volviendo a tener los problemas de lesión. Que lo quejaron ya en otros clubes y en años anteriores. Y bueno, que preocupa, ¿no? Sí, tiene todas las condiciones para lograrlo. Sin embargo, estos temas físicos no lo dejan. Y bueno, también habría que ver si es que realiza el entrenamiento invisible, como se dice, ¿no? Si es que fuera de lo que son las canchas, tiene los cuidados necesarios. No por hablar de un tema de disciplina, sino por un tema de cuidados. Lo que es alimentación, lo que es, digamos, dormir a sus horas. Entonces, ese tema también tiene mucho que ver. Primero, ¿se me escucha bien? Ok. Bueno, nada, simplemente hacer el mismo apunte que venía haciendo Puro Soccer. Creo que ya se ha dicho bastante cómo se venía en esta situación de pandemia del fútbol. Entonces, en base a ello, creo que la Alianza Lima va a tener un tramo importante que fijar. Porque, a ver, no solamente es cambiar el estilo de juego que tiene que ver con que jugadores que saben jugar al fútbol tengan las ganas de hacer lo que el técnico también les dice, me parece. Creo que a veces manejar ciertos grupos es un poco complicado. En el caso de Cristal, como bien lo decía, Manuel Barreto no supo, no supo de alguna manera lidiar con este tipo de situaciones. Y creo que eso fue lo que jugó en contra de lo que era el estilo de juego del Sporting Cristal. Bueno, dicho eso, que ya es parte de lo extrafutbolístico, lo que yo vi del partido es justamente que Alianza está tratando de acopilarse a un nuevo sistema de juego. Creo que una de las cosas más importantes que vi en Alianza es la presión de sus puntas, algo que no veíamos así nomás en el equipo de Benguechea, por ejemplo. Me parece que Paco Rubio va a ser importante para Alianza porque, si bien es cierto que Balboa era un buen 9, me parece que Rubio tiene otras características que también le pueden hacer bien Alianza. Se acerca mucho a lo que se acomoda al estilo de juego que tiene Oshimora por un lado y también a lo que puedan sumar los demás delanteros por el otro. Como bien dice, a pesar de que Zuniga no está aportando mucho, creo que Alianza tiene una serie de delanteros que pueden ser importantes para ellos de cara a lo que viene. En cuanto a Cristal, ya se sabe a lo que juega Cristal, creo que está de más decirlo, la posición del balón es importante, las transiciones rápidas, tener jugadores que siempre aparezcan. Pero en ese sentido, creo que Salas adoptó una de las cosas que había implantado en Cristal y se plasma tal vez en una de las pocas cosas que mostró Alianza el día de hoy, que fue justamente el gol. Yosemir Bayón, creo que él comienza siendo más bien un volante 6, un ancla y ahora, bueno, ya desde hace un tiempo atrás, viene jugando como un volante mixto que se suma al ataque y creo que eso lo ha ido perfeccionando con el tiempo. Creo que ya supo con experiencia y que sabe hacerlo, sabe quitar el área, incluso definiendo de una manera muy calidosa el día de hoy. Y creo que de esa manera Salas ha demostrado unas pequeñas cosas ya dentro del esquema de Alianza que creo que todavía están por aceitarse. Entrando más al partido, ya en el segundo tiempo, creo que Cristal toma necesariamente por el resultado la posesión del balón, tiene las opciones de gol, pero justamente está careciendo un poco de efectividad. Creo que a pesar de haber goleado el Boise el día de hoy, la semana pasada, ha tenido muchos problemas también para poder hacer goles, a pesar de que goleó, es un poco contradictorio, pero la situación de Cristal, y aún es más contradictorio cuando vemos que Manuel Herrera está bastante recuperado. Eso es uno de los apuntes muy importantes para Cristal. Creo que recuperar al 9, al goleador, un jugador que debe ser una de las mejores contrataciones extranjeras en los últimos años en el Perú, me animaría a decir. Creo que es una muy buena noticia para el Sporting Cristal. Y esto hay que irlo sumando con estos nuevos chicos que se vienen sumando como Corozo o como Marchand. Y bueno, como tú decías al comienzo Luis, Cancita González no comenzó muy bien, no comenzó muy fino, al igual que Tábara, pero a la medida que fueron avanzando los minutos, se fueron acoplando. Y en el segundo tiempo creo que llega un poco el pico de su rendimiento, generando situaciones de gol y poniendo en aprietos a Alianza. Así que yo creo que hablar de merecimientos en el fútbol no es algo que me guste, pero si tendríamos que hablar de quién debió ganar el partido, quizás podríamos inclinarnos hacia el Sporting Cristal. Sin embargo, creo que hay que entender justamente, como decía Miguel hace un rato, que Cristal ya tiene una idea de juego implantada hace muchos años. Y Alianza recién está tratando de acoplarse a este nuevo sistema, este nuevo esquema que va a costar. Pero yo tengo duda que, yo no tengo duda que en algún momento va a llegar. Tienen jugadores de calidad, está Asquez, está Rinaldo Cruzado, que a pesar de sus años creo que es un jugador muy importante. Tiene laterales con despliegue, en este caso no pudo estar Fluiver Aguilar, pero Salazar también es un jugador que tiene mucha velocidad. En el caso del lado izquierdo, creo que Rosel es un chico interesante, de repente necesitaría soltarse un poco más. Pero creo que Alianza en algún momento lo va a lograr. Viendo y haciendo una conclusión de lo que fue el partido, creo que si hablamos de justicia, no es un resultado justo necesariamente. Pero creo que a pesar de que Cristal tiene un libreto de juego, también está en ese encontrarse de nuevo. Porque de todas maneras ha habido una pareja importante para todos los equipos. Y creo que lo más importante siempre para todo técnico es la generación de jugada, de gol, de peligro. Y creo que en ese sentido Cristal está cumpliendo. Ahora, la efectividad tendrá que llegar y llegará, pero hay que ver si le alcanza. Y sea lo suficientemente pronto como para que pueda dejar el campeonato. Eso sería eso. Y ahí como vemos, Cristal, a pesar de que en el primer tiempo Alianza tuvo también presión, creo que ahí se ve que Cristal tuvo bastante posesión. Y bueno, es una de las características, ¿no? Salas no es un técnico necesariamente de posesión, pero sí de transiciones rápidas y sí de bastante presión. Creo que eso es lo que más o menos se refleja en esta tabla, ¿no? Sí, es que justamente esto es muy importante porque hay que saber cortar. Y Alianza está aprendiendo a cortar en zonas que no sean muy peligrosas para ellos. Y como te digo, es una tremenda noticia que Herrera esté recuperado porque le va a servir mucho a Cristal, mucho. Es un delantero que ahora ya a los hinchas le debe emocionar porque se parece cada vez más a Bonet. Así que por ahí que tiene más logros también. Le trae cada bala. Y bueno, en el segundo tiempo, a pesar de que ahorita no vemos situaciones tan claras, de todas maneras vemos que Cristal es quien tuvo la iniciativa. Acá vemos un contragolpe de Alianza sin mayor peligro por parte de Ajuez, pero creo que Cristal tuvo las situaciones más claras para poder llevarse el encuentro. Sin embargo, careció de efectividad, pero bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando un jugador está iluminado y cuando un jugador está derechito, se salen estas cosas, ¿no? O sea, este es un tiro libre fantástico. Creo que es una delicia siempre ver este tipo de goles. Y qué bueno que Manuel se siga reencontrando con el gol de esta forma, ¿no? Creo que poco a poco van a seguir ganando su gol. Ya lo había intentado. No recuerdo si es que ya lo hizo. Por ahí Miguel tal vez se acuerde, que tiene buena memoria, pero... Yo no recuerdo un gol de Manuel Herrera de tiro libre, pero ya lo había intentado varias veces. Y de hecho le pega bien. Esta costumbre de los nueves de mayores, animarse a patear tiros libres como Paolo, ¿no? Que ya de... Correcto, y es un distintivo de Tabara. Tabara desde la sub-15 viene metiendo goles de tiro libre impresionantes, ¿no? Entonces, de él se espera bastante. Es un jugador con mucha técnica. Pero sí, efectivamente este no fue su partido. Y bueno, no lo jugó mal, pero en los tiros libres no estuvo tan acertado. Y felizmente para los intereses de Sporting Cristal, Emanuel Herrera estuvo acertado. Bueno, es un golazo. Butrón no tiene nada que hacer a pesar de que Butrón ya tiene sus años, pero es un muy buen arquero. Por Zócar, por ahí. Sí, bueno, más que nada ya saliendo un poco del tema del fútbol local, resaltar la presencia de Gareca, que bueno, va a estar buscando alternativas ante un problema de reinicio de eliminatorias en el mes de octubre. Ya es conocido que tenemos la baja inminente de Paolo Guerrero. Por lo cual, me parece rescatable que Gareca esté en el estadio nacional y en los estadios donde se esté jugando la Liga 1 para buscar si es que, bueno, digamos que es muy difícil un reemplazo hombre por hombre, pero sí que haya algún jugador que le permita cambiar de esquema. O sea, se estaba hablando de la posibilidad de que Asco pueda jugar de falso nueve o flotando detrás del punta, que sería Farfán. Es una, digamos, opción que a mí no me desagrada. O también de Canchita González jugando detrás del punta, que bueno, también podría ser una opción. Dos de estos jugadores se han enfrentado el día de hoy. Así que, bueno, queda esperar a ver cómo se van desenvolviendo los demás partidos y ver si es que hay algún tipo de convocatoria. Me parece que este viernes es la presentación de la lista de Gareca. Así que hay que estar atentos por si es que hay alguna novedad de cara a los entrenamientos que se vienen en septiembre, donde hubo una, bueno, había una fecha FIFA que se ha anulado por los temas de la pandemia, pero Gareca la va a trabajar. Así que que no nos extrañe que en esta convocatoria haya muchos jugadores del plano local y que compita entre los equipos, bueno, que los amistosos sean contra los equipos de la Liga Profesional, dado que es muy poco probable que se dé una amistosa internacional con otra selección. Así que hay que estar atentos a eso y, bueno, esperar que salgan nuevos valores. Y, bueno, para cerrar, este, importante lo que ha hecho Cristal el día de hoy, tratando de mejorar y cada día encontrarse nuevamente con su fútbol. También aplaudo porque yo sí he sido un crítico importante, por así decirlo, del juego uruguayo de Alianza, y creo que es bueno volverse a conectar con la identidad futbolística de Alianza, ¿no? Creo que Salas le puede dar un poco de esto. No sé si necesariamente la identidad misma, pero sí mucho de lo que tiene Alianza para todos los peruanos, que es este juego quimboso, este juego de rapidez, de picardía, y que se había perdido un poco. Creo que lo pueden recuperar y contento porque siempre es una buena noticia, a pesar de que estemos en un contexto bastante complicado, ver este tipo de encuentros porque son clubes tradicionales del país. Por unas horas la gente se olvida de todo y se concentra en el fútbol y creo que es algo muy valorable. Y, bueno, para mencionar un poco lo que comentaba también Miguel, efectivamente, Gareca ha estado viendo los partidos y teniendo en cuenta que ahora todo se está suscitando en Lima y la incertidumbre de que van a poder jugar con jugadores del extranjero, que vienen del extranjero, creo que es una gran oportunidad para que muchos se muestren en estas ocasiones. Creo que si tendría que animarme por nombres del día de hoy, tal vez me animaría en Alianza por Oslin Mora, me parece un proyecto interesante. Me parece que José Mirbayón tiene un espacio asegurado porque incluso ya ha estado siendo convocado, Carlos Azpues también. Y en el caso de Cristal, creo que sería interesante ver una convocatoria a Renato Solís, me parece que se lo viene ganando el Chico, me parece un muy buen arquero, lo demostró en la Sub-23, de los pocos buenos rendimientos, junto a Gianfranco Chávez, que también me parece que podría surgir como sorpresa de Vax Central. Y, bueno, más allá de ello, creo que por ahí Nilsson Loyola, si sigue mejorando, puede volver a la selección porque no hay muchas opciones en el lateral izquierdo también. Así que nada, primero, bueno, no primero, sino más bien finalizando, creo que agradecerles a ustedes por acompañarnos y, bueno, a la expectativa de lo que se venga, ¿no? Que esto es lo que nos apasiona y siempre vamos a hablar de esto. Hola.